Muy buenos días, ahora sí vamos a iniciar y el día de hoy vamos a hablar sobre Torque. La clase anterior solamente nos dedicamos a la operación de Producto Cruz, que va a ser útil para entender el concepto de Torque. Así que la definición, como pueden ver ahí, el Torque es un concepto que mide la tendencia de una fuerza para causar rotación de un cuerpo. Esa es una definición, no de libros, sino una definición libre que pudiésemos... Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una puerta y le aplican una fuerza para que esta puerta tiende a abrirse, entonces en el fondo lo que están haciendo es aplicando un Torque. El Torque es la composición entre la fuerza que ustedes aplican y la distancia donde uno la ubica. Por ejemplo, si ustedes tratan de abrir una puerta aplicando una fuerza en la bisagra, ustedes no van a poder aplicarla porque la distancia va a ser cero al centro de rotación. Pero si ustedes son listos y usan su criterio ya muy desarrollado, lo que más conviene sería abrir la puerta aplicando una fuerza en el extremo de la puerta. En el extremo de la puerta es donde uno, estamos pensando en una puerta que tiene bisagras con resorte que no son fáciles de abrir, que hay que empujarlas. Entonces, si ustedes la aplican más alejado de la bisagra, es mucho más fácil abrirla. Entonces el Torque no solamente se refiere a la fuerza que ustedes aplican, sino a la fuerza y a la distancia que ustedes aplican desde el lugar de rotación. Así que eso es el Torque, ahora lo vamos a definir más operacionalmente, desde el punto de vista de fórmulas y ecuaciones. Pero básicamente es eso. O sea, si ustedes quieren abrir una puerta que aquí está la bisagra, ¿verdad? Entonces ustedes pueden decidir empujarla por acá y no la van a poder abrir. Empujarla por acá y le van a estar aplicando un Torque y eso va a permitir abrirla. Pero si esa misma fuerza ustedes la aplican en la esquina, va a ser mucho más fácil abrirla. Entonces el Torque con la misma fuerza va a ser diferente dependiendo de los puntos donde uno la aplique. Entonces tiene que ver con eso. No es la frecuencia, pero la frecuencia tiene que ver más bien con vueltas. Con vueltas o con oscilación. Entonces cuando uno dice, o con frecuencia cardíaca, ¿no? Bueno, 60, 70 latidos por minuto, eso sería la frecuencia cardíaca, ¿no? Tiene que ver con número de eventos por segundo, número de eventos por minuto, ¿ok? Entonces al aplicar mayor fuerza, el Torque va a ser mayor. Y al alejarse del punto, digamos, estamos hablando de la puerta, al alejarse del punto de giro, también va a ser mayor. ¿Ya? Vamos a ver la definición. ¿Qué es un cuerpo rígido? Porque vamos ahora a pasar del concepto de partícula al concepto en este tercer, digamos, mes que nos queda, el certamen que vamos a evaluar, el tercero, nos vamos a evaluar movimiento y dinámica de cuerpos rígidos, ¿ya? Son cuerpos con forma y tamaño, ¿ya? Que no sufre deformaciones, como los cuerpos reales. Aquí tengo la carcasa esta de mis lentes, ¿no? Esto sí sufre deformaciones, pero es una buena aproximación suponer que un cuerpo rígido, que no cambia la forma, ¿ya? Y que tiene forma, pero no la cambia, ¿ya? Entonces la idea es poder estudiar el movimiento de estas cosas que son un poco más complicadas que la suposición de que esto es un punto, ¿no? Así que vamos a decir que esto es un elemento nuevo, ¿ya? Porque yo creo que esta parte en el colegio no la estudiaron, o la estudiaron, digamos, muy superficialmente para hablar del concepto de torque en general, ¿no? Pero vamos a utilizar el concepto de torque para analizar el movimiento y la dinámica. Acuérdense, movimiento es cinemática, dinámica tiene que ver con el efecto que produce aplicar fuerzas sobre un cuerpo rígido, ¿no? Así que esos son los dos conceptos, el concepto de torque y el concepto de cuerpo rígido que nos van a estar acompañando en estos días. ¿Qué es lo que es el torque desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de la física, desde el punto de vista de las ecuaciones, ¿ya? Aquí tenemos una puerta, imagínense que la estamos mirando desde arriba, o sea, si está en mi bisagra, lo estoy mirando desde acá, ¿ya? Estoy mirando desde acá. Por eso ustedes lo ven ahí, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una puerta, aquí tenemos la bisagra, y esa puerta le aplicamos la fuerza en la esquina, ¿ya? Y le aplicamos una fuerza oblicua a un cierto ángulo como está acá. Entonces, y vamos a decir, el vector r, ¿ya? El vector r es el vector de posición o de ubicación de la fuerza. Cuando hablamos del r en este tipo de problemas, no es la posición de la partícula, sino en qué parte yo estoy aplicando la fuerza, ¿ya? Entonces, por eso le llaman vector posición. Entonces, en este caso, tenemos un vector r, que es donde yo aplico la fuerza, y una fuerza f que yo aplico, que tiene un ángulo de teta, ¿verdad? Entre esta línea, que está alineada con el r, y la fuerza, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que es el torque? Esa letra griega es el tau, ¿verdad? Tau, para nosotros significa torque. Torque, para no confundirlo con la tensión que usamos la T mayúscula latina, ¿no? Pero, este sería el torque, y aquí sería r cruz f. Acuérdense una cosa, cuando la clase pasada definíamos el producto cruz, decíamos que no da lo mismo poner a cruz b que b cruz a, ¿ya? Entonces, muy importante, el orden, aquí es r cruz f, ¿ya? Y, si se acuerdan de la definición, r cruz f vendría a ser la magnitud del vector r, o sea, en este caso, el largo de la puerta, este largo, no el alto. La magnitud de la fuerza f que le estoy aplicando, y el seno del ángulo teta, ¿ya? Pero este es muy importante. ¿Cuál es el ángulo teta? El ángulo que hay entre los dos vectores. Entonces, para poder determinar cuál es el ángulo entre los dos vectores, debemos ubicar, puede ser mentalmente, o puede ser con un dibujito rápido, tenemos que ubicar los dos vectores desde un origen común. Por ejemplo, el f, tenemos que ponerlo por acá. Y este ángulo de aquí sería el ángulo teta, efectivamente. O este vector r, lo tendríamos que ubicar por acá. Por ejemplo, este vector r, lo tendría que trasladar para acá. Ahí más o menos. Y efectivamente, este es el ángulo teta. Así que, r, f, sen, teta. Eso nos da un número positivo. Pero ahora la pregunta es, ¿hacia dónde apunta el torque? Entonces, apliquemos el tornillo. ¿Dónde? En este punto. Apliquen el tornillo en este punto. Y vayan con el tornillo enrollando. Se me perdió el puntero. Pero esto creo que se arreglaba. Entonces, apliquen el tornillo aquí, yendo desde r hacia f. ¿Ok? Y ustedes me dicen, ¿hacia dónde apunta el torque? Ya tengo una respuesta ahí. Sebastián, ¿qué dicen ustedes? Bueno, más bien es una pregunta de ese aspecto. ¿Pero qué dicen ustedes? ¿Hacia afuera, opción uno? ¿Hacia afuera, opción uno? ¿O hacia adentro, opción no? ¿Saliendo de la pantalla o entrando a la pantalla? O sea, es la pregunta. Opción sí, saliendo de la pantalla. Vamos a ver dónde. En realidad estamos respondiendo a Sebastián. Si la respuesta Sebastián es sí, la uno. Si la respuesta Sebastián es no, es la opción. Acuérdense cómo aplicamos el... Vamos a borrar acá. Ok. Falta uno nada más que responda. No sé quién es porque esta pregunta es personal, digamos anónima. Ok. Veamos la respuesta. ¿Ya? Muy bien. La mayoría, el 73%, aquí está. El 73% dice que sale. Efectivamente. ¿Ya? Si ustedes ponen en ese punto el tornillo y enrollan el tornillo de aquí hacia acá, entonces el tornillo sale y eso significa que el vector va hacia donde ustedes, ¿no? Esa es un poco la idea. Así que, súper bien. Los tres que respondieron no, ¿entendieron la lógica? O sea, ponen el tornillo acá. Primero, ¿vinieron a la clase pasada? Segunda pregunta es, si no vinieron, ¿vieron el video? Y si no vieron el video, la lógica es la siguiente. Aquí ponen la punta del tornillo, ¿ya? Y lo van a enrollar desde R hacia F. O sea, desde R hacia F. Si ustedes enrollan el tornillo de R hacia F, se van a dar cuenta que el tornillo sale. Si lo hubiesen enrollado desde F hacia R, y lo estuvieran enrollando, es como una llave, ¿no? Que lo están enrollando. Aquí es un tornillo que va de R hacia F y en este caso el tornillo sale y eso significa que la dirección del vector va hacia ustedes, ¿no? Ok. Muy bien. ¿Qué pasó acá? Se volvió la puesta voz. Ya estamos. ¿No sé dónde? Ya. Este es el signo, el signo, la simbología que usamos para determinar o para describir un vector que sale de la pantalla o que sale del cuaderno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es como que ustedes ven la puntita de la flecha. ¿Ya? A diferencia de la cruz que servía para representar un vector que entra a la pantalla. Muy bien. Así que el torque es una cantidad física ¿Ya? Que tiene unidades de newton por metro. ¿Ya? Newton por metro. Y que en este caso apunta en la dirección, en la tercera dimensión. una dirección que sale de la pantalla. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasa si la puerta la hubiese tratado de abrir con una fuerza que viene hacia acá? Entonces, si viene hacia acá, entonces este vector de aquí lo muevo hacia acá y hago la operación desde R hacia F. En este caso el tornillo el tornillo tiende a cerrar y por lo tanto la dirección del torque del vector torque va hacia adentro de la pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Así que va a depender de cómo ustedes tengan el R y cómo ustedes apliquen el F. ¿Ya? Y vamos a trabajar siempre sobre un plano así que el vector en los problemas de torque siempre va a entrar o va a salir. ¿Ya? Así que esa parte está resuelta. Cuando tengamos cosas más complicadas usamos la notación de algo por I más algo por J algo por K como lo hicimos en la clase pasada y hacemos una operación matemática usando tablas de multiplicar o usando la palta del I, J, K I, J, K ¿Bien? Pero ahora estamos en el concepto. Perfecto. Ese es un problema que hacíamos la clase pasada pero ahora ya lo sabemos hacer. Así que nos vamos a ir con este primer ejercicio ¿Ya? Y este ejercicio es la misma es una puerta pero vista desde arriba ¿Ya? Y donde están compitiendo varias fuerzas ¿No? En este punto que es el centro de la puerta estamos aplicando una fuerza F2 ¿Ya? En esta estamos aplicando una fuerza F1 que está hacia adentro. Ustedes me pueden decir si yo tengo una puerta semiabierta y yo aplico aquí está la puerta semiabierta o acá o acá ¿No? Tengo una puerta semiabierta y yo aplico una ahí está y yo aplico una fuerza aquí ¿Esa fuerza puede ayudarme a abrir la puerta o no? ¿Qué dicen ustedes? Como la fuerza F1 bueno, si yo tratara de abrir la puerta con una fuerza que estuviera apuntando hacia adentro sería difícil que alguien pudiese mover una puerta a lo mejor la rompe ¿No? Si tiene mucha fuerza rompe la bisagra pero no va a poder abrir porque hay un ángulo efectivamente entre el el vector R y el F va a haber un ángulo de 180 grados y el seno de 180 va a ser cero Esa es la explicación en ecuaciones ¿Ya? Pero desde el punto de vista de la lógica claro, no vamos a poder abrirla ¿No? Eso significa que el torque por muy grande que sea la fuerza que yo aplique no va a tener ningún efecto por lo tanto va a ser cero ¿Ya? Muchas gracias a los que están ahí opinando animadamente porque eso eso ayuda a que mantener despiertos los compañeros ¿No? Así que tenemos otra fuerza F3 que este ángulo de acá es 35 grados este ángulo es 120 grados así que les voy a pedir que le peguen un pantallazo ¿Ya? ¿Ya? Y les voy a pedir lo siguiente vamos a leer primero ¿No? Péguenle un pantallazo y dice una persona aplica una fuerza de igual magnitud 50 newtons en los tres casos mostrados este vale 50 50 y 50 newtons la puerta mide 0,8 metros 80 centímetros ese es el largo desde el eje de giro dice calcula el torque producido por cada fuerza ¿Ya? Ya les di ya dijimos cuánto vale la F1 así que se salvaron de uno en los tres casos mostrados así que torque acuérdense que el torque va a ser un número que va a acompañar de una cruz o de un puntito dependiendo si la la dirección del torque va hacia adentro o va hacia afuera de la pantalla ¿Ok? entonces les pido que hagan que hagan el digamos la captura para que hagamos tres grupitos muy chiquitos y vamos a trabajar durante diez minutos en calcular el torque de la fuerza F2 de la fuerza F3 y de la fuerza F1 ya sabemos que vale 0 ¿Ok? y luego volvemos acá y vamos a ver los detalles de los cálculos ¿No? Acuérdense una cosa que es muy importante ¿Ya? Cuando dibujen esto ¿Ya? Ubiquen los puntos donde están aplicados por ejemplo donde están aplicadas las fuerzas están aplicadas aquí y acá ¿Ya? Y ahora muevan estos vectores fuerza para que aquí esté la cola ¿No? O sea muévanlos para que puedan identificar claramente cuál es el ángulo porque estos ángulos que están acá no necesariamente son los ángulos que hay entre R y F en cada parte ¿Ok? Entonces nos vamos a ir a a trabajar en grupo voy a cortar la grabación por un ratito Muy bien entonces acuérdense acuérdense que lo fundamental aquí era el vector R para la fuerza F2 ustedes lo mueven y mueven este para que queden cola con cola así que el F2 apunta hacia allá antes estaba dibujado aquí así y el R que sería el vector de tamaño 0,4 metros lo ubicarían entonces en esa punta hacia acá entonces este sería el vector R2 y este sería el vector F2 trasladados para que queden cola con cola el ángulo entre los dos vectores es alfa así le llamé pero como es un ángulo contrario a 120 entonces alfa es igual a 120 o sea si hubiesen resuelto el problema sin pensar probablemente le habría dado bien vamos con el otro el otro igual el vector R sería el vector que va desde la bisagra hasta el punto de aplicación de la fuerza o sea 0,8 metros hasta acá abajo la otra la puse aquí este sería el R el R3 y el vector F que sería el F3 que está aquí lo dibujé acá entonces este sería el F3 y el ángulo que me daban bueno el ángulo que requiero buscar es el ángulo beta pero el ángulo beta justo es el contrario del ángulo 135 así que beta vale 135 como les digo no siempre los ángulos que se van a dar van a ser los que andamos buscando por eso hay que hacer esta operación y ahora sí aplicamos el tornillo para saber la dirección en este caso es 0 no vale la pena aplicar ningún tornillo acá tenemos que irnos desde R hacia F2 en este caso el tornillo sale ¿no? ¿verdad? desde R a F2 sale de la pantalla y aquí vamos desde R a F3 en este caso ponen el tornillo ahí y el tornillo atornilla en este caso aquí desatornilla atornilla y por lo tanto entra entra ahora hagamos la operación ¿cuánto vale torque 2? ¿ya? y así lo vamos a escribir torque 2 torque 2 va a ser igual a 50 newtons bueno R R vale 0,4 metros multiplicado por 50 newtons para este caso para R2 ah no sé R2 se aplica la mitad no la puerta mide 0,8 esta distancia de acá esto vale 0,8 ah ok ah ya así como como está aplicado en la mitad es 0,4 ¿ya? 0,4 metros por 50 newtons la fuerza si es 50 newtons y por seno cuidado aquí con equivocarse con la función trigonométrica 120 grados ¿ya? dirección punto ahí ya están indicando que ese es un vector acuérdense que el puntito que está aquí es lo que nosotros conocemos como el vector K el vector del eje Z ¿ya? así que lo pueden escribir como punto o como K así que nos vamos a la calculadora entonces punto 4 por 50 por 120 seno 17 coma 3 newton metro y así esa es la forma en como nosotros vamos a representar el torque que es como una magnitud y una dirección la dirección no tiene la dirección no tiene unidad el que tiene unidad es la magnitud ¿ya? vamos con el torque 3 el torque 3 sería 0,8 ahora sí estamos usando el largo de la puerta completa ¿ya? porque estamos aplicándolo en este punto así que la distancia esta sería 0,8 por 50 newtons que es el valor de la fuerza y por el seno en este caso de 135 grados y todo esto apuntando hacia adentro ¿ya? así que vámonos a la calculadora sería 0,8 por 50 por 135 seno igual 28 coma 3 newtons metro y dirección entrando así que esa es la la forma en que vamos a calcular el torque acuérdense ubicando los vectores cola con cola para poder identificar bien cuál es el vector la pregunta me hicieron fue buena porque ahí nos damos cuenta de la importancia que es de ubicar exactamente el tamaño del vector r o sea el tamaño del vector r va desde el punto que yo elija en este caso en la bisagra hasta la ubicación en este caso era la mitad nada más de la distancia aquí era la distancia completa y hacer la regla de la mano derecha o regla del tornillo para poder identificar la dirección así que en este caso tenemos torque 1 igual 0 torque 2 igual 17,3 saliendo y torque 3 28,3 entrando ok ahí está Sebastián Benjamín casi te pega ahí pero ahí te dice lo siguiente aquí está aquí está el 0 acá está nuestro origen de nuestro sistema de medición que esta es la bisagra entonces el vector lo vamos a hacer con con este color el vector de ubicación de la fuerza F3 es este porque la fuerza F3 se aplica en la esquina ¿se entiende ahí Sebastián? para el F3 que se aplica justo ahí entonces necesitamos que el R sea este vector que está acá en cambio para el vector F2 la aplicación es en la mitad entonces 0.4 y este aplica todo el 0.8 lo voy a marcar ahí para que profe pero lo había al ojo no más no no yo les dije que era en la mitad en la mitad no dice pero como yo hice la figura así yo les digo que fue en la mitad si no habría que hacer mediciones y todo eso en general los problemas van a estar bien digamos digamos explicados para que no haya duda donde o si no ustedes llegan y por chat me preguntan después a qué distancia está en la mitad dos tercios etc muy bien ahora les adelanto que lo que viene para que un cuerpo rígido esté en equilibrio va a ser fundamental que todas las fuerzas que apliquen sobre él sean cero para que no se esté moviendo pero eso no va a ser suficiente y eso es lo que vamos a ver ahora un poco para que se den cuenta que la suma de fuerzas no necesariamente garantiza que un cuerpo esté en equilibrio equilibrio significa equilibrio estático así que vámonos a ir a hablar un poco de equilibrio bueno espero que haya quedado claro el problema porque va a ser fundamental en el futuro que esas operaciones las sepamos hacer y luego ya vamos a aplicar las leyes de Newton y las leyes y las leyes de Newton para cuerpo rígido para ver que que debe cumplirse pero las operaciones ya las saben ya saben hacer producto cruz y ya saben calcular el torque sobre un cuerpo rígido el torque sobre un cuerpo rígido sería la suma de todos los torques de todas las fuerzas pero ya saben ya saben encontrar esos valores vámonos ahora con equilibrio este este es un ejemplo bien sencillo ya vamos a suponer que los dos niños están sentados y están en equilibrio ahí equilibrio ahí a punto de moverse pero están en equilibrio o sea la el chico y las chicas se pusieron a cierta distancia de este punto de tal forma que lograron equilibrarse ya no están exactamente en las dos en los dos extremos sino que se pusieron justo en algún lado donde se pueden equilibrar así que vamos a hablar sobre las condiciones de equilibrio fíjense lo siguiente ya eh pensemos en la barra ya en la barra en el sub y baja este solamente en la barra y pensemos cuáles son las fuerzas que están aplicándose a la barra entonces por ejemplo en este punto acá hay una fuerza que sería el resultado de de que alguien está sentado arriba entonces esta esta fuerza de acá ya sería una fuerza hacia abajo ya con buena aproximación sería vertical lo mismo que esta fuerza de acá a este le vamos a llamar P1 y a este le vamos a llamar P2 ya porque eh en términos de valores equivaldría al peso del 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 niño y el peso de la niña en el caso de P1 y P2 ok 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 vamos con 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 el Pb el Pb sería el peso de la barra si ustedes tienen la barra digamos libre entonces el peso también produce una fuerza sobre la barra y la bisagra el eje el pivote estaría produciendo una fuerza hacia arriba así que voy a voy a irme al brevemente a la tableta para para hacer ese dibujo como si fuera un diorama de cuerpo libre ya voy a usarlo acá entonces acuérdense diorama de cuerpo libre es yo dibujo el cuerpo y dibujo el cuerpo un poquito más derecho pero lo dibujo el cuerpo sin sin nada a su alrededor ya y trato de reproducir el movimiento o sea reproducir lo que estoy observando ya ubicando fuerzas en vez de ubicando personas ubicando fuerzas ahora yo puedo hacer el diagrama de interacción pero ustedes ya son expertos en eso ya lo demostraron en la prueba la última prueba así que podemos irnos ahora al diagrama de cuerpo libre entonces teníamos en este punto que ese sí es el centro ya les voy a hablar un poco de gravitación el centro de la Tierra está bien lejos de nosotros ya aplica una fuerza sobre cualquier objeto que esté sobre la superficie de la Tierra o alrededor de la superficie de la Tierra cerca o sea un avión todavía cae en esa característica porque está bastante cerca de la Tierra ustedes hacen un dibujo de la Tierra y dicen ¿dónde vuela el avión? el avión vuela ahí vuela bien cercano a la Tierra ¿ya? nosotros no podemos ver la curvatura de la Tierra volando desde un avión porque la curvatura existe ¿verdad? porque uno en esta época uno se espera cualquier cosa ya entonces este es el que llamamos PV el peso de la barra o la fuerza que ejerce la barra sobre perdón la barra la Tierra sobre la barra después tendríamos el peso del niño 1 el peso del niño 2 y como el eje no se mueve hay una fuerza que anula todo esto que es una fuerza normal que pueden decir que es la fuerza vamos a poner una N pero que es la fuerza que ejerce el pivote sobre la barra ¿no? así que vamos a llamarle bisagra o cualquier cosa ¿no? pivote ¿ya? ahora para que este punto no se mueva debe cumplirse que P1 más Pb más P2 que apuntan hacia abajo sean iguales a la normal que genera la barra o sea si ustedes ponen gente con con mucha masa acá arriba podrían romper la barra pero si eso no sucede entonces esas tres fuerzas deberían estar equilibradas ¿no? bueno lo que yo les quiero explicar ahora es que no necesariamente equilibran la barra ¿ya? ese equilibrio de fuerzas no necesariamente equilibra en la barra ¿por qué? porque si yo tengo acá un niño que sea más liviano que el otro entonces este le va a ganar y lo va a tender a tirar hacia arriba ¿no? ¿cómo se arregla eso? bueno cuando cuando el por ejemplo el niño aquí pesa más que la niña que está acá yo muevo la niña un poquito más adelante y eso hace de que se consiga el equilibrio ¿no? aquí estamos con el niño a una distancia de 1 niña a distancia de 2 ¿ok? ¿qué pasa si la niña se mueve hacia adelante? si la muy niña se mueve hacia adelante entonces ya imagínense que están equilibrados ¿no? si la niña se mueve hacia adelante ¿ya? ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿este va a bajar o este va a subir? ¿va a bajar? va a bajar ¿ya? eso es pura experiencia experiencia en juegos de plaza ¿no? si ustedes se van para allá o sea si esto no estuviera equilibrado y este está hacia abajo entonces el otro debería perdón debería irse un poquito hacia adelante para para equilibrar pues perdón este debería irse un poquito para adelante para equilibrar en este caso si la niña va si esto está equilibrado y la niña va hacia adelante este gana ¿cuál es la cantidad física ¿ya? que aquí tiene sentido que de alguna manera relaciona esta fuerza que no va a cambiar si yo la muevo si yo muevo para allá el peso de la niña sigue siendo el mismo pero esta distancia cambia entonces ¿cuál es la cantidad física que acabamos de ver que es la que va a cambiar claramente cuando yo mueva a las personas que están aquí ¿se dan cuenta? pues solamente cambiamos el D ¿ya? acuérdense definición de torque es una cantidad física que de alguna manera nos 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 resuelve la problemática de entender de la tendencia a la rotación ¿verdad? entonces que nos da cuenta de la tendencia a la rotación si ustedes acercan si la niña va para adelante y calculan el torque debido a la niña entonces el torque disminuye porque esta distancia va a ser más chica ¿no? y como el torque disminuye entonces el torque de la niña disminuye el torque del niño se mantiene igual entonces se desequilibra el torque y esta cosa tiende a rotar es un poco la idea que tratamos de explicar acá así que para mantener el equilibrio aquí es lo mismo que yo hice así que no le hagan caso para mantener el equilibrio aquí está la suma del torque de toda la fuerza que actúan sobre la barra tiene que ser igual a cero ¿ya? así que aparecen dos condiciones físicas ahora para que un objeto esté en equilibrio equilibrio estático dos condiciones físicas la primera que la suma de fuerzas sea igual a cero y segundo que la suma de torque sea igual a cero deben cumplirse esas dos cosas al mismo tiempo para poder garantizar equilibrio ¿ok? así que ahí lo ilustramos con con un caso bien conocido por ustedes ¿no? ok vamos a irnos a tratar de resolver este ejercicio dice que aquí tenemos una guaripola ¿me acuerdan las guaripolas? aquí tienen pegada una masa en la esquina de esta barra una barra con masa despreciable de masa M aquí y por acá tienen una una pelota el doble masivo ¿no? y la pregunta aquí es ¿dónde pongo el pivote? ¿o dónde pongo la guaripola? este digamos este objeto este sólido rígido ¿dónde lo ubico? ¿ya? ¿sobre qué punto? para que mantengamos el equilibrio ¿ya? si aquí tuviéramos una masa M y aquí tenemos una masa M entonces ustedes me dirían ah lo ponemos en el centro ahí tenemos igual torque etcétera está todo bien equilibrado perfecto pero aquí tenemos M y aquí tenemos 2M entonces ahora de acuerdo a lo que ustedes ya aprendieron el día de hoy deberíamos ponerlo más a la izquierda del centro o más a la derecha del centro la derecha más a la derecha del centro ¿ah? ¿por qué? porque si queremos igualar de alguna manera el torque de la izquierda con el torque de la derecha en términos de magnitud ¿ya? entonces tengo que alargar la distancia que acompaña a la masa más chica ¿ok? así que hagámoslo rapidito yo lo voy a hacer y para que vean cosas que ya ya aprendimos el día de hoy y con eso damos por cerrada la clase ¿ah? para que para que vean que la clase hoy fue 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 bastante sencilla pero productiva en términos de conceptos nuevos ya ahí tenemos entonces el recorte ¿ya? y ¿cuál es el método? el método y que lo voy a repasar cuando quede un minuto para irnos les voy a dictar las reglas con las que vamos a trabajar ok muy bien diagrama de cuerpo libre ¿ya? diagrama de cuerpo libre el diagrama de cuerpo libre era una abstracción de un objeto a un punto para poder ubicar todas las fuerzas que estaban sobre él ¿ya? entonces ahora le vamos a poner apellido ya no vamos a reducir el cuerpo a un punto sino que le vamos a llamar diagrama de cuerpo libre extendido cuando en las tareas y en las pruebas diga y en el control diga haga el diagrama de cuerpo libre extendido significa no vamos a aproximar el objeto como un punto sino que vamos a mantener la forma vamos a hacer la barra ahí tenemos la barra ¿ya? entonces vamos a tener en esa parte una una fuerza mg vamos a tener en la otra esquina una fuerza 2 mg y a esta distancia x que no la conocemos vamos a poner una fuerza normal ¿ya? la masa ¿qué pasa si la la barra hubiese tenido una masa? habríamos tenido que ubicar el centro el centro de la de la barra y poner el mg que acá ¿ok? pero eso ahora no hay que hacerlo porque estamos solamente con una una barra con masa despreciada ¿ok? ¿dónde vamos a poner el punto de medición? ¿ya? el punto de medición yo les voy a recomendar que siempre lo pongamos en el lugar del pivote ¿por qué en el lugar del pivote? porque ese lugar siempre va a tener una fuerza desconocida que es la fuerza que ejerce el pivote hacia algún lado y si no conocemos esa fuerza el torque es fantástico porque si usamos ese punto como punto de origen del torque cualquier fuerza aplicada en este punto va a ser cero por estar a una distancia cero del punto de localización de ubicación ¿ya? así que falta ¿ya? a menos que les digan lo contrario que les digan explícitamente donde pongan el eje pónganlo en el lugar del pivote ¿ok? muy bien primero este vamos a ver R1 R1 usamos otro color rojo va a ser este vector ¿ya? ese vector que si ustedes lo trasladan a la punta para que sea cola con cola perdón a la cola de aquí entonces sería este el ángulo ¿ya? y el R tendría valor X ¿ya? esto sería distancia de X que sería lo mismo que esta distancia de X de aquí ¿ok? y el ángulo sería 90 grados vámonos con el otro caso el caso de la fuerza 2 verde ¿no? en el caso de la fuerza que está aquí el R sería este vector ¿ya? por lo tanto si hacemos el dibujo para allá este sería el ángulo que también es 90 ¿ya? vámonos con el caso de la fuerza 1 y veamos hacia dónde apuntaría el torque debido a la fuerza 1 este es el R y este es el F ahora sí sin error díganme en el chat hacia dónde apunta el torque debido a esta fuerza hacia afuera hacia afuera ¿verdad? tornillo desde R hacia F hacia afuera y el verde el verde este es el R y este es el F ¿hacia dónde apuntaría? hacia dentro hacia adentro qué bueno porque si no no se podría equilibrar si hubiese sido hacia afuera esta cosa sigue girando y eso pasa cuando ustedes tienen una barra y por el lado derecho lo tiran hacia abajo y el lado izquierdo lo tiran hacia arriba lo que hacen es lo desequilibran totalmente así que en este caso hacia afuera perdón hacia adentro R cruz F aquí aparece tornillo así que hacia afuera así que ahí está equilibrado así que calculemos el seno de 90 vale 1 así que es bien fácil así que primera cosa es X por MG X MG multiplicado por seno de 90 que vale 1 ¿ya? es punto más el torque que está aquí a la derecha que sería L menos X este sería este sería el largo total menos X ¿ya? L menos X por 2MG dirección ahí igual al vector cero eso es fundamental ¿ya? al vector cero aquí estamos haciendo una suma de vectores ¿ya? y sabemos para la posteridad sabemos de que punto es igual a K y que cruz o salido es igual a menos K ¿ya? eso es de la clase pasada así que vamos a a a reescribir esta ecuación y nos quedaría entonces X MG K menos ¿verdad? menos por porque este va a dar menos K L menos X por 2MG K igual a cero aquí estamos usando este menos con este K como el el vector saliente ¿ya? así que olvidemos uno de los K si en total son todos con K así que nos queda XMG menos vamos a escribir cada punto L por 2MG y menos con menos da más así que más X por 2MG igual a cero todos los G se van todas las masas se van y me queda que sumemos el primero con el tercero sería 3X pasemos a este punto hacia la derecha igual 2L así que X es igual a 2L tercios ¿ya? efectivamente lo que ustedes dijeron era tiene que ser ubicado un poco más a la derecha del centro de tal forma que aquí aparezca un tercio dos tercios va a estar por aquí para que esta barra pueda estar equilibrada ¿ok? así que ahí hicimos una aplicación directa de la condición de equilibrio de suma de torques tiene que ser igual a cero ¿ya? ¿qué pasó con las fuerzas? bueno las fuerzas se anularon porque el N tiene que haber sido justo la fuerza que necesitamos para que este punto no se moviera ¿no? así que sería igual a 3MG el N 3MG tiene que sumar igual a las fuerzas de abajo para que se mantenga en equilibrio ese punto ¿ok? yo creo que estamos listos estamos listos por hoy así que y coincide con el fin de la clase así que